Oración de protección al Arcángel San Rafael Recordemos que el nombre del Arcángel San Rafael significa curación de Dios y se refiere a la salud del cuerpo como a la salud del alma. En el relato bíblico, San Rafael Arcángel acompaña a Tobías en un viaje importante y lo guía a lo largo de su travesía. Lo protege de peligros, le enseña lecciones valiosas y le brinda asistencia en momentos críticos. La oración dice así En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloriosísimo Príncipe Celestial San Rafael, Auxiliador Eterno de los Hombres, Envía tus poderosos rayos tutelares sobre nosotros, indefensos humanos. Envuélvanos en tus alas y refúgianos con tu amorosa y enérgica luz. Arcángel del Señor, Prodigioso San Rafael, Caudillo de los Ejércitos del Todopoderoso, Emisario de la Divinidad, Amigo de tus Devotos, Compañero de los Caminantes, Socorro de los Afligidos, Médico de los Enfermos, Refugio de los Perseguidos, Azote de los Demonios, Tesoro Riquísimo de los Caudales de Dios, Con tu Sabiduría y Poder, Líbranos de todo mal. Tú eres Arcángel Santo, Bondadoso, Cuidador Nuestro Y uno de aquellos siete noblísimos espíritus Que rodean al Trono del Altísimo. Por ello, Y confiados en el grande amor que has manifestado a los hombres, Te suplicamos humildes, Nos cuides y protejas. Aléjanos de los peligros del alma y del cuerpo, De los enemigos que nos acosan, De los difamadores, De los traidores, Ruines y envidiosos. Aleja toda persona que nos lastime, Que nos dañe con sus malas palabras, Con sus malas acciones, Con sus malos ojos. Aleja todo mal deseo, Todo lo que pueda romper nuestra paz. Arcángel San Rafael, Te pedimos con todo el fervor de nuestro espíritu, Nos conceda salud ante la enfermedad, Y nos desayuda para salir victoriosos, Ante los dolores y padecimientos corporales. Danos protección en nuestros caminos y defensa, Ante todo aquello que nos cause daño y desgracia. En especial, Tiendenos tus celestiales manos, Para solucionar lo que tanto nos aflige y preocupa. No dejes de escudarnos, Ni preservarnos en todos los malos momentos, En todas las adversidades de la vida, Y en todas las situaciones de peligro para nuestros corazones y vidas. Por último, Te suplicamos nos acerques al trono, Y a la gloria de Dios nuestro Señor, Pues sabemos, Que por medio de la gracia, Tú nos asistes y nos ayudas, Y también por medio de ella, Un día seremos tus eternos compañeros, En la gloria celestial. Amén, Amén, Y amén, En el nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén. Déjame en los comentarios si te gustó esta oración. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó este video, No olvides darle me gusta, Y suscribirte para más videos.